El Vicariato de la Parroquia San José de la Catedral de Tena, a través de la Pastoral Juvenil, se encuentra organizando una rifa por el Día del Padre. Los fondos recaudados serán destinados para el comedor solidario de los adultos mayores. Para recaudar fondos para comprar un congelador o una nevera que sirva para guardar los alimentos que se les sirve a los ancianitos, como saben bien que trabajamos a través de donaciones. Una tablet es el premio mayor de esta rifa solidaria. Su boleto puede adquirirlo en la Catedral de Tena. La rifa será el 20 de junio a las 10 de la mañana en la Iglesia Catedral. Los que deseen adquirir los boletos pueden hacerse al despacho parroquial de la Catedral o en todas las misas se les hace la venta del mismo. La finalidad de esta rifa es para poder comprar un congelador o una refrigeradora que servirá para guardar los alimentos que son donados para el comedor solidario San José, al cual acuden varios abuelitos. En la gran mayoría de los casos no cuentan con un bono de desarrollo humano, no cuentan con ayuda de algún ente gubernamental, mucho menos de entidades sociales o ONGs. Entonces, en este momento se necesita la ayuda, y más que todo la empresa privada. Justamente una de las principales empresas que nos está ayudando es Cooperativa Atena Limitada, pero sin embargo también acudimos al llamado a las empresas privadas de aquí en Atena. Por la compra de un boleto está ayudando a la noble causa de los jóvenes de la pastoral, que buscan generar la alegría y sonrisa de los abuelitos. Informó Rocío León, Noticias al Día. Gracias. 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 Gracias.